No, 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 se me está haciendo agua la boca y tenemos una invitada que tiene una receta que seguramente viene a tumbarme la corona. Una invitada del lujo, queridos señores, ella es mamá, tiene tres hijos y bueno, hoy nos viene a hacer un rico pozole. Doña Ceci, bienvenida. Hola, mucho gusto. Querido chef, algo muy importante es que ella escribió en las redes sociales, cuéntanos, ¿cómo escribiste? Bueno, lo que pasa es que vine aquí hace unos días cuando estuvo Germán Montero, fue el fan de él, y a él le hice un pozole hace algunos años y le gustó mucho y pues se hizo famoso. O sea, enamoras con tu pozole y tú dijiste que esa corona tiene que ser mía. Germán Montero es buen catador, entonces vamos a ver de qué está hecho el pozole y cuéntanos un poquito de los ingredientes para cocer el grano, porque eso es importante del pozole, ¿no? El que reviente el grano, ¿tú cómo eliges el grano? ¿Del que ya viene en la cremería o del supermercado? Del que viene crudo, hay que lavarlo, fregarlo un poco, ponerlo a remojar y después se pone a cocer durante dos horas. ¿Y algún secretito para que reviente bonito? Porque hay gente que hasta lo pone en leña. Sí, si lo pone en la leña se revienta mejor y queda un sabor más rico. Pues sí, más ahumadito. Todos los días se aprende algo, mi querido chef. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con los ingredientes? Cuéntanos, ¿qué vamos a necesitar? Ah, pues un kilo de maíz para hacer pozole, carne de cerdo, podemos ponerle espinazo y maciza para desmenuzársela sobre el... ¿Y cabecita de cerdo no le ponemos? Queda riquísimo con la cabecita, solo que le va a quedar un poquito más grasoso, entonces si estamos un poquito a dieta, pues mejor con otro tipo de... La dieta no cuenta para quitarle la comida. La rama. Claro, que el chef deje de estar molestando, yo quiero invitarlos, no solo a la señora, sino que también se vale que los señores vengan a retar al chef. Claro, oye, pero aparte, bueno, o sea, aquí en el país tenemos diferentes tipos de pozole, en esta ocasión vas a hacer un pozole rojo. Pozole rojo. Ese estilo... Este... Jalisco. Este Jalisco, ¿verdad? Estilo Jalisco. Lleva su chile guajillo. Jalisco presente con prendita flores también. ¡Qué rico! Hoy está lleno la casa de Jalisco, así que comenzamos con la receta. Ok, entonces ya tenemos eso y tengo aquí un poquito de chile guajillo. Aproximadamente unos 100 gramitos de chile guajillo. Como 100 gramos, ajá. ¿Los ponemos a la licuadora de una vez? Claro, sí. Va. Ok. Y obviamente las guarniciones para un buen pozole, ¿cuáles venían siendo? Cremita. Aguacate. Y yo veo una salsita ahí muy sabrosa y bastante picosa. ¿Con qué la hiciste esa? La salsa está hecha a base de chile de árbol seco, con su ajo, su cebolla, todo va así tronado con aceite bien caliente. Un toque de sal y nada más, no se le pone jitomate o tomate en nada. Es puro picante. Y ají súper rica. Bueno, definitivamente vamos a querer probar esta salsita, pero mi querido chef, ¿qué estás haciendo en la licuadora? Aquí voy a moler los chilitos que te hará ahí, Ceci, ya listos. Cuidado con la licuadora. Recuérdense que si el chile está caliente y el líquido también, puede llegar a explotarse, ¿verdad? Qué bueno que no te escuchó, Rafa, porque si no ya iba a empezar. Así es. Entonces esto ya nada más, ya hay que licuarlo. Y colarlo. Pasarlo ya a la ollita. Ándele, pues. ¿Y cuántos años tienes haciendo estas recetas, Ceci? Uy, pues desde los 15 años. ¿Desde los 15 años con eso conquistaste al marido también? También, con eso y con los postres y de todo. Ah, ¿sabes de todo? Pues la próxima te traes un postrecito, ¿no? Claro, cuando guste. Hay un dicho que a mí me encanta, ahí dice, cápate con la mujer que cocine. Que sepa cocinar. Porque el hambre, ajá, el hambre no te la quita cualquiera. Sí, el amor se acaba, pero el hambre jamás. La belleza se acaba, pero la comida y la cocina, no. Así es. Y ¿cuánto dejas más o menos ya cociendo la carne? O sea, ¿pones la carne junto con el grano o aparte? Pone primero el grano, lo deja alrededor de hora, hora y media más o menos, dependiendo cómo reviente el grano y ya después se le pone la carne para que se acabe de cocer con el grano. Y vaya empezando a tomar saborcito, ¿no? Ya que la carne esté cocida, entonces sí, ya se le agrega el chile ya molido. Yo voy preparando una tostadita. Y se deja sazonar por 10 minutos. 10 a 15 minutos, salgo mucho. Ok, perfecto. Esto pinta súper bien. Ahí las dejo, chicas. Ustedes me avisan cuando ya esté listo ese pozole. Seguimos colando, seguimos colando. Y bueno, a nuestras redes sociales, arroba tu casa TV oficial en Facebook, por favor. Y también en Instagram, escríbanos hombres, mujeres, niños, todos los que le quieran quitar la corona al chef, ¿se vale? Todas las edades cocinan ahora. Es rico esto esto. Y ponemos un poquito de agüita para aprovechar. Claro. Yo ya estoy listo para probar ese pozole y a ver qué tal, ¿eh? Ok, yo también. En cinco. A ver, voy con mi cucharita. Uy, se ve bueno, ¿eh? Así. Que pase todo, que pase todo el hoyejo. Ya está bien calientito. Oreganito, limón, cebolla, rabanito, aguacate. Y la carnita esta que ya está deshebrada, se la ponemos directamente en el plato, ¿no? Directamente al plato. Va. Perfecto. Listo. A ver, déjale, le doy un platito. ¿Qué les parece si servimos uno? Ajá. Ah, para. Mirad, Luli, aquí quitamos el colador. Esto, por favor, no lo vayan a tirar. Luego hacemos una rica salsita en casa. A ver, ándele. Acá, mero. Y bueno, ahora sí, ya está pintado nuestro querido pozole. A ver. A ver, chef, comenzamos. Vamos a servir dos platitos. Abundantes, como nos gustan. Híjole, hombre. Y ese es que es pinazo, ¿verdad? No, no, qué río. A ver, Luli, yo ya. Yo ya casi me voy quitando la corona porque huele riquísimo esto, ¿eh? El emplatado se lo dejamos a nuestra querida invitada, por favor. Bueno, yo le voy a adelantar un poquito de orégano, pero si me ayudas, Ceci. ¿Qué? A ver, a ponerle un poquito de lechuga, rabanito. Ándele, el tuyo lo serviste con todo, ¿eh, Luli? Sí, tú sí que eres de buen diente. Vale, yo lo hago así. Haga pie, le voy a poner lechuga así. Un poquito de cebolla. También acá. ¿Y cuánto tiempo hacemos esta receta? En dos horas y media. En dos horitas, ¿no? Tenemos un delicioso pozole. El tuyo con rabanito, Luli. Con todo. Venga, así. Bien dicen que las personas que dicen que no les gusta con ciertas cosas, déjenme decirles que no saben comer. Aprendan a ser bien educados. Coman de todo. Coman de todo. Porque se dicen, no, ya sin frijoles, ya sin frijoles. Y otra cosa, no pueden decir que no les gusta si no lo han probado. Por algo es un alimento en algún país o en algún lugar. Así que lo peor que puede pasar es que no les gusta y no se lo vuelven a otro. Ahí está. Entonces, mira, yo agarro este y vamos a ver. ¿Y lo acompañas? Por favor, yo quiero que la camarita vea este plato. Está espectacular. Yo me lo voy a comer en cinco. Con razón, Germán Montero cayó a tus pies. Te pongo la corona, mi querida Ceci. Muchísimas gracias por compartirnos esta receta. Que la verdad está de lujo el pozole, ¿eh? Es que no gusten lo que gusten. ¿Y la próxima, te parece si nos traes un pozolecito? Claro que sí. Va, cerrado. Muchísimas gracias, felicidades, Ceci. Qué bueno que participaste. Luli, ¿qué tal quedó? Delicioso, espectacular. Queremos sus recetas. Escríbete a las redes sociales. Y nos vemos un pequeño corte en tu casa. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!